El 11 de junio, los periódicos de la ciudad vivieron un fugaz momento de libertad y reportaron los hechos con indignación. El grupo paramilitar que había intervenido era conocido como Los Halcones. El regente de la ciudad, Alfonso Martínez Domínguez, negó la existencia de ese grupo y organizó una manifestación de apoyo a Echeverría. Sin embargo, poco después, él y el jefe de la policía, Rogelio Flores Curiel, renunciaron a sus puestos. La investigación prometida nunca fue tal. Nunca se señaló a los responsables. Señor Fuentes, ¿qué opina usted sobre los días que ha vivido México? Bueno, me han parecido días decisivos que han puesto a prueba la política del régimen. Siempre he sostenido que a partir de 68 el régimen mexicano entró en una crisis y se enfrentó a una disyuntiva, democratizar o reprimir. El gobierno del licenciado Echeverría desde un principio, me parece a mí, optó por el camino de la democratización. El jueves pasado esta política fue puesta a prueba por acontecimientos que a mí me parece obviamente preparados. Me parece que se trata de una trampa puesta por las fuerzas más regresivas del país, fuerzas de dentro y de fuera del gobierno. Los acontecimientos del 10 de junio acentuaron probablemente el rechazo de muchos jóvenes a incorporarse a las filas del sistema. Los más radicales habían optado ya por la guerrilla urbana y operaban secuestrando con violencia empresarios y políticos en Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal. En septiembre de 1973, tras un intento de secuestro por un comando de la Liga Comunista 23 de septiembre, muere asesinado el industrial regiomontano Eugenio Garza Sada. Se trataba de detener el carro donde iba Garza Sada, inhabilitar a los acompañantes, dicho francamente, liquidarlos para que no hubiera posibilidad de resistencia. Llevarse a Garza Sada a una casa de seguridad que estaba condicionada. Eso era todo lo que se pensaba hacer. Ahora falló, pues. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que no hubo la precisión o el azar o lo que tú quieras influyó para que se armara la balacera, que se suponía que no iba a darse la posibilidad de que se armara, y ahí muere Garza Sada, lo cual para nada estaba contemplado en el proyecto original. En el sepelio al que asistió el presidente Echeverría, la reacción de la sociedad es de furia contra el gobierno. Lo acusan de propiciar un ambiente político que genere el surgimiento de grupos guerrilleros y marxistas. Entre 1970 y 1976, México viviría un capítulo sordo y mal documentado de la guerra sucia, que enfrentó también en otros países de América Latina a los grupos más radicales de la generación de los años 60, con el poder público y con el ejército. Sí hubo guerra sucia, pero no fue una guerra sucia que alcanzara las dimensiones de la guerra sucia en Argentina o en Uruguay o en aquellos países donde hubo dictaduras militares. Echeverría se consideraba en términos internacionales y hasta nacionales un progresista, y jugaba mucho su imagen en el terror internacional. Además de que yo creo que estaba convencido de que él se miraba a sí mismo como adversario de las dictaduras militares, y por eso la apertura era el exilio y todo ello, ¿no? Echeverría tenía que cumplir la inmensa emisión de promesas y esperanzas que había lanzado por todos los rumbos del país a partir de su campaña. Para el Ejecutivo Federal, gobernar será distribuir equitativamente el fruto de redoblados esfuerzos, hacer que las regiones y los grupos más afortunados contribuyan al desenvolvimiento de los más atrasados. Echeverría rompió con el modelo económico denominado desarrollo estabilizador, que había prevalecido en el país durante las últimas dos décadas, para implantar lo que él llamó el desarrollo compartido. Entonces, la tesis de los economistas de Echeverría era que el sistema estaba agotado y que había que iniciar un nuevo sistema, que consistía más que en crear riqueza, en distribuirla bien. Si recordemos que en los 70s es cuando llega a su cúspide la explosión demográfica en México, cosa que no estaba tomada en cuenta en el modelo anterior. Parecía como si no existiera el problema. Por eso es que ya se estaba deteriorando el panorama social del país, el panorama distributivo, el panorama de justicia social. Y en sus afanes distributivos de la riqueza, lo que hicieron fue impedir la creación y el crecimiento de riqueza, y el flujo de recursos de inversión. Si había dinero, había que gastarlo, y si no, había que imprimirlo o pedirlo prestado. Gastar era sinónimo de invertir y casi todos sus proyectos eran hechos a una gran escala. En el caso de Bahía de Banderas, en la costa de Nayarit, fue patente la falta de planeación. Se adquirieron terrenos ejidales en la playa para desarrollar un complejo turístico y se compraron embarcaciones para convertir a los campesinos de la zona en pescadores. El proyecto naufragó por el ineficiente manejo financiero y los inevitables casos de corrupción. Otro proyecto faraónico, que tampoco cumplió con las expectativas que se planteó, fue el del complejo siderúrgico Lázaro Cárdenas Las Truchas. Obra colosal que en junio del próximo año, producirá el acero que requiere toda nación en marcha. Errores de diseño en la planta, problemas financieros, y el afán de ver terminada la primera etapa de la obra antes de que concluyera el sexenio, impidieron que la planta pudiera alcanzar los niveles de producción esperados. El secretario de Hacienda, Hugo B. Margain, quien se oponía al crecimiento desmesurado del gasto público, le dijo al presidente, En mayo de 1973, Luis Echeverría aceptó la renuncia del ministro. Poco después, el presidente Echeverría hizo una declaración verdaderamente histórica. A partir de este momento, dijo, la economía se maneja desde los pinos. Pues dejó de lado una vieja tradición, vieja tradición, en la cual en nuestro país cualquier presidente tiene un respeto y una consideración especial hacia su secretario de Hacienda y hacia el director del Banco de México. Le encomendó el puesto de secretario de Hacienda a su amigo del alma, José López Portillo, un hombre con muy poca experiencia económica y política. Tiempo después, nombró subsecretario al joven economista Francisco Javier Alejo. Ya presidente Echeverría era un hombre que traía una energía inmensa, que tenía visiones muy claras de faltantes en el país. Los faltantes en materia de infraestructura, los faltantes en materia de educación, los faltantes en materia de salud, de vivienda, en materia de desarrollo agrícola, etcétera, etcétera. Y se dedicó a canalizar esa energía, a tratar de atacar todos esos problemas de manera simultánea. Con la creciente participación del Estado en la economía, Echeverría despertó la desconfianza de algunos sectores de la iniciativa privada. La relación con los empresarios, que había sido cordial al principio del sexenio, se fue deteriorando. Ya no es posible la súbita creación de núcleos de poder o de fortunas como las que se formaron entre los vaivenes de una joven revolución o entre las contradicciones de un asiente proceso industrial. Les llamó riquillos en un informe y logró que estos cerraran filas en una nueva agrupación cupular, el Consejo Coordinador Empresarial. Durante el último año de gobierno, este enfrentamiento provocó un gran desequilibrio en la economía del país. Y entonces los nacionales se abstienen de invertir.